No deslices este video, esta palabra no te salió por coincidencia, escuche bien lo que papá Dios le dice, porque le ama cuando Dios te saca de una vieja temporada, cuando él te saca de un proceso, de un desierto, escuche bien claro lo que Dios le dice y te coloca en una nueva etapa y te coloca en un nuevo lugar. Él no te pone en lugar de escasez, él no te saca del proceso para ponerte a coger lucha, la lucha la cogiste tú en el proceso, ay Dios mío, oh la escasez lo pasaste tú en el proceso, pero yo creo que hoy es un día donde Dios te va a promover y te va a mover del lugar, no a lugares de sequía, más bien a lugares donde habrá paz en el valle de tu familia. Tú tienes que creer esta palabra con fe, porque tú eres una persona con una visión clara de lo que quieres y de lo que le pides a Dios día tras día, que hagan tu familia, que hagan tu matrimonio, que hagan tu vida. Esta palabra Dios la puso en mi espíritu para ti, cuando Dios te saca de una temporada, escúcheme bien y te coloca en un lugar nuevo, él no te va a poner en lo pequeño, Dios te va a colocar en lo grande, Dios te va a colocar en un lugar donde será de mucha bendición. Usted ha oído escuchar muchas historias de la Biblia, de gente que le cogieron lucha a Dios, que le pasaron proceso a Dios, pero fueron bendecidos. Y voy a comenzar con esta historia y tú la conoces y te la voy a resumir, es la de José. La Biblia enseña en Génesis 37 que había un niño que sus propios hermanos le hacían la guerra, como hoy a ti te hacen la guerra. Hoy en la iglesia, en tu barrio, en tu trabajo te hacen la guerra, porque es un proceso, es un proceso que tú estás atravesando, pero en el momento que Dios, aleluya, diga te voy a mover, te voy a colocar, voy a levantar tu familia, ya se va a acabar la sequía, ya se va a acabar el desierto, prepárate. Porque las cosas desde hoy comenzarán a cambiar, porque cuando Dios promueve de una temporada a otra, es porque ya él te va a sacar de ese proceso y te va a colocar en un lugar donde no habrá escasez. Y si hay escasez es porque todavía él está haciendo un trabajo genuino en tu vida. Escuche bien la palabra que Dios le dice, ¿por qué esto a usted no le salió por coincidencia? El enemigo no quiere que los hijos de Dios vean mensajes como estos que le manda su padre para bendecirle. En el momento que Dios, aleluya, te levante y te saque y te mueva de esa vieja temporada y te coloque en la nueva, no será para tú volver a mendigar. Aleluya, gloria al Señor, porque lo que te faltaba te va a sobrar. Escúchame bien, Dios, aleluya, va a comenzar a hacer algo nuevo en tu vida. El Señor comenzará a hacer algo nuevo desde hoy en tu familia, en tu matrimonio y en tu vida y en tu casa. ¿Sabes por qué? Aleluya, gloria a Dios, porque cuando Dios dice que hará algo nuevo en tu vida, cuando Dios dice que vas a comenzar una nueva etapa, no será, aleluya, gloria al Señor, para que el proceso acabe contigo. Será para él promoverte a un lugar mejor donde tú vas a ver las manos de Dios. Es que lo que más me gusta de Dios es que nosotros tenemos momentos donde sentimos que todos nos han dado la espalda y pasamos por un proceso fuerte. Pero tengo que incentivarte con esta palabra para que te llenes de fe. Ese proceso no será para siempre. Yo creo fielmente de que cuando Dios dice que va a ser algo nuevo, eso significa, aleluya, que no va a ser como lo viejo, que no va a ser como lo que tú pasaste, que no va a ser como lo que tú atravesaste. Lo que tú atravesaste fue una prueba, fue un proceso. Dios te colocará en lugares donde fluye leche y miel. Dios te sacará de la vieja temporada donde hubo mucho proceso, donde hubo mucha calamidad. En el momento que Dios, aleluya, gloria al Señor, ya entienda que tu corazón está preparado para recibir la abundancia de él, para recibir la bendición, la sanidad, la restauración de tu hogar. Aleluya, para recibir las puertas abiertas que él tiene para ti. Como dice también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Conozco que no tienes, que tienes poca fuerza, pero conozco que no has negado mi nombre y por eso te amo. Y he abierto una puerta delante de ti, la cual nadie podrá cerrar. Por eso entiende esto. Cuando Dios te mueve de una vieja temporada a una nueva temporada, es porque lo que pasó en la vieja, tú no lo vas a vivir en la nueva. Es porque lo que tú pasaste en tu matrimonio antes, tú no lo vas a vivir en este tiempo. Es porque lo que tú pasaste en tu familia antes de enfermedad, de escasez, de problemas, aleluya, gloria al Señor, de enfermedades, tú no lo vas a volver a pasar ahora. Porque el Señor dice en su palabra, yo soy el que soy y yo soy el que cumple, yo soy el que no fallo. El Señor dice en su palabra, en Isaías, Él le dijo a Isaías, yo Isaías haré llover en tierra seca y árida y haré que fuentes comiencen a fluir en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque voy a hacer cosas nuevas. Esto lo dice la Biblia en Isaías capítulo 43, versículo 19. Y voy a hacer cosas nuevas en tu vida y voy a abrir camino donde no lo hay. Voy a moverte de una temporada vieja donde pasaste mucho proceso para una temporada nueva. El asunto es que muchos se han desesperado y se han descarriado. El asunto es que muchos te han dado la espalda. El asunto es que muchos se han cansado. Pero yo lo entiendo, la palabra de Dios no se la dio a ellos. La palabra de Dios te la dio a ti y tú debes de seguir esperando en Dios y tú debes de seguir confiando en el Señor. Dios nunca falla, espera en la bondad de Dios, Él hará misericordia contigo. Así dice el Señor, voy a hacer cosas nuevas y no serán como las viejas. En el momento que lloraste vas a reír, en el momento que tuviste pérdida vas a tener multiplicación. En los lugares donde otros tropezaron tú no vas a tropezar porque Dios dice yo estoy contigo. Yo soy el que te acompaño, yo soy la sombra a tu mano derecha. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Tú sabes que Dios te dice en la nueva temporada no habrán lágrimas, en la nueva temporada no habrá tristeza, en la nueva temporada no habrá traición porque te voy a quitar toda esa gente. Aleluya, gloria al Señor que son sangrijuelas. Voy a quitarte toda esa gente que te han llevado solamente de atraso y fracaso y que no, aleluya, han tolerado tu crecimiento. Voy a quitarte toda esa gente porque allí no habrá traición, en tu nueva temporada no habrá gente a tu vera que no te amen, no habrá gente a tu vera que no, aleluya, celebren. Gloria al Señor tu triunfo. Es necesario de que el Señor limpie tu entorno. Es necesario de que el Señor comience a trabajar en tu corazón, comience a trabajar en tu mirada, comience a trabajar en tu forma de hablar. ¿Sabe por qué? Porque lo que se va a manifestar en lo nuevo que hará Dios será para marcar aún tu cuarta generación. Así dice el Señor. Isaías capítulo 43 versículo 19. He aquí yo hago cosas nuevas. Oh gloria a Dios. Yo viví una temporada muy fuerte en mi vida. Una temporada donde sentí los golpes del proceso. Una temporada como tú, donde vi mi matrimonio en ruina. Una temporada como tú, donde vi mi familia enferma a causa de que yo estaba pasando por un desierto y un proceso. Que le decía día tras día, Señor, sácame de esto. Y yo no estoy hablando con cualquier tipo de gente. Estoy hablando con gente como tú que han esperado en la bondad de Dios y que oran y le piden a Dios. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Glorifícate y que un día sácame de lo que yo estoy viviendo y ayúdame a yo poder ver tu bondad. Tú vas a ver la bondad de Dios. Tú vas a ver la misericordia de Dios y vas a ver la mano de Dios. Poniéndote en lugares donde tú nunca soñaste. Pero que siempre deseaste en tu corazón de que esos momentos llegaran. Aleluya, gloria al Señor. Escuche bien lo que Dios le dice en esta hora. Isaías 43 capítulo 43 versículo 19. Le dijo el Señor a Isaías, dile a mi pueblo. Que no se turben, que no se desesperen. Porque yo no miento y estoy con ellos. Y voy a hacer cosas nuevas. Voy a abrir camino donde no los hay. Ellos van a ver solución donde vieron ruina. Ellos van a ver cura donde hay enfermedad. Ellos van a ver, aleluya, puertas abiertas donde se vieron muchas puertas cerradas. Escuche bien porque el Señor le ha mandado esta palabra a usted. Sí, le ha mandado este mensaje a usted. No fue a otro. Fue a usted. Que le ha salido ahora mismo. Y Satanás no quería que tú escucharas esta palabra. Que tu Padre Dios, que está en el cielo y ha puesto esta palabra en mi espíritu. La recibiera. Pero qué bendición que el Señor ha escogido a sus hijos y tú eres uno de ellos en este tiempo. Sí, has sufrido, has llorado, has mal pasado en la vieja temporada. Llama a la vieja, cámbiale el nombre. Ahora tú vas a vivir tu nueva temporada. Donde le vas a ser más fiera a Dios cada día. Donde vas a ver la mano de Dios. Y donde vas a sentir menos los golpes de la vida. Porque el Señor será tu refugio. Porque tu corazón estará anclado en Dios. Y este es el secreto de todo lo que te he dicho. Estar más cerca de Dios significa vivir una nueva temporada. Aferrarse más a Dios y serle fiera a Dios. Y vivir en santidad apartado para Dios. No tan solo con ropa. Porque también la ropa es parte. Ningún tipo de militar puede decir que es militar sin su ropa que lo identifique. Debemos, aleluya, gloria al Señor. No solamente de boca ni de hecho. También aún con nuestra manera de vivir y de vestir. Tenemos que acercarnos más a Dios. Para que cuando se manifieste esa nueva temporada. Él pueda hallarnos justo y pesarnos. Y hallarnos con un peso completo. No como le pasó a Balsasar. Dice la Biblia y Balsasar fue pesado delante de Dios y fue hallado falso. Porque no hubo en él justicia. Ni tampoco honró a Dios. Ante los dioses que él había adorado. El de piedra, el de yeso, el de bronce. Y no honró a Dios. Entonces. Cuando esa temporada se manifiesta en tu vida. Cuando Dios te promueva del lugar. Que te encuentre siéndole fiera a él. Que te encuentre haciendo lo correcto delante de él. Debemos de marcar un cambio. Debemos de marcar. Una diferencia entre nuestra familia. En la iglesia donde vamos. En el trabajo donde trabajamos. No es posible que en este tiempo. De esta nueva temporada. Dios te encuentre en un lugar. Donde él no quiere verte. Así que esta palabra Dios te la envió. Porque te ama. Una nueva temporada de parte de Dios se manifestará en tu vida. Lo nuevo de Dios viene para ti. Lo nuevo del Señor se manifestará. Y las cosas van a cambiar. Y tus ojos. Lo van a ver. Y profetizo sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Que todo lo que Dios te dijo. Ni una tilde. Ni una coma. Se quedará sin cumplirse. Sobre tu familia. Y sobre tu casa. En el nombre de Jesús. Y si tú crees y sellas esta palabra. Déjame hacer una oración. Poderosa por ti. Pero antes. Antes comenta. Señor. Yo creo que esa nueva temporada. Yo la voy a vivir junto a mi familia. Tú la vas a vivir junto a tu familia. Porque tú eres ese guerrero. La cual Dios te ha llamado como columna. Para que tu familia sea bendecida. A través de lo que hará en tu vida. Escríbelo. Señor. Gracias porque yo sé. Que tú me vas a llevar a una nueva temporada. Escríbelo. Crea esta palabra. Usted tiene que sellar este mensaje. Y creer esta palabra de bendición. Que Dios ha puesto en mi espíritu. Para ti. Viene una nueva temporada. Y cuando Dios te saca. De una vieja temporada. Para colocarte en lo nuevo. Ya. No te va a colocar en lo pequeño. No te va a colocar en lo chiquito. No te va a colocar en la crisis. Te va a colocar en un momento. En un lugar. Donde será de mucha bendición. Para lo tuyo. E Isaías 43 versículo 19 dice. Haré cosas nuevas. La cual por tu corazón. Ni por tu mente han pasado. Solamente Dios lo sabe. Pero este es el día. Ya. Hoy. Tú tienes que comenzar a acercarte más a Dios. Para que eso se manifieste. Sobre tu vida. Escríbelo. Me voy a acercar más a Dios. Para que se manifieste. En la nueva temporada de mi vida. Me voy a aferrar más a Dios. Así que te espero mañana. Para que escuche. El nuevo mensaje de profecía. Que Dios puso en mi corazón. Como cada día para ti. Déjame orar. Pero antes te pido por favor. Déjame hacer la oración antes de irte. Pero antes te pido. Que compartas en tu Facebook. Compártelo en tu Facebook. Porque a lo mejor alguien. Que sin conocerte. Lo compartió este mensaje. Y te ha bendecido. Así tú compartiéndolo en tu estado. Aleluya. O en tu Facebook. En tu muro de Facebook. Alguien. Sin conocerte. Va a entrar al video. Y va a recibir la palabra de Dios. Yo no me avergüenzo del evangelio. Yo te he compartido la palabra. Y alguien sin conocerte. También cumplió con su asignación. Y después de recibir la palabra. Compartió el mensaje. Ahora voy a orar por ti. Que Dios te bendiga de antemano. Por tu compartir. La palabra poderosa y divina. De parte de Dios. Para que alguien más. Pueda ser bendecido a parte de ti. Señor del cielo. Yo te pido por esta linda persona. Por este guerrero. Por esta guerrera hermoso. Hermosa. Que está ahí. Padre que tú amas. Y le ha mandado este mensaje. Cada mensaje que tú me das. Hablan a mi vida. Y ministran la vida. De los que escuchan tu palabra. Señor. Padre eterno. Gracias. Por tu hablarnos en nuestra vida. Yo te pido Señor. Que tú le des fuerza. Y que abra sus ojos. Para que pueda ver. Que la nueva temporada. Que tú traes para su vida. Se he de manifestar ya. Señor. Porque tenemos que aferrarnos más a ti. Buscar tu presencia. Y serte fiel. Y buscar tu santidad cada día. Y hacer tu bondad. No conforme al sistema del mundo. Sino conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús Señor. Padre. Yo te pido. Que tú hagas un milagro poderoso. En su vida. En su matrimonio. En su casa. Y en su hogar. Abre puertas de bendición. Padre. En el nombre de Jesús. Te lo pido Señor. Haz un milagro poderoso. En su vida. Amén. Y amén. Soy tu hermano. Estarlin Medina. Predicador. Y salmista del Señor. Un ministerio completo. De adoración. Y de predica. Aquí está mi número. Para invitación. A cualquier lugar del mundo. Siempre estamos disponibles. Y le podemos pasar el número. De vuestro pastor. Para que usted le pida testimonio. Ya que en estos tiempos. Hay que saber. A quien vamos a invitar. A predicar. La palabra del Señor. En nuestros altares. Aquí está mi número. Si usted también siente bendecir. Honrar el ministerio. Hágalo a través de mi número. No se lleve de esos falsos. Facebook. Que le ponen comentarios. Debajo de los videos. De que sienten. Que ven. Que tienen orfanato. Yo no tengo orfanato. Si usted siente honrar el ministerio. Hágalo a través de mi número. O si siente invitar el ministerio. Hágalo a través de mi número. Así que. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Tengo canciones preciosas. En todas las plataformas digitales. Porque adoro a Dios. A través de las canciones que Él me da. Ministerio completo de prédica. Y de adoración. Te espero mañana. Para que escuche la próxima palabra. Que Dios me da para ti. Todos los días. El Señor pone una palabra en mi vida. Porque para eso vivo. Para Él. Y Él. Ha profetizado sobre mí. Que me usará como vaso. Así como tú escuchaste esta palabra. Fue una palabra fresca. Que Dios me ha dado. Y ha depositado en mi vaso. Para que ustedes puedan. Recibir palabra de Dios. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Suscríbete. Dale a la campanita. Para que puedas recibir la palabra. Y te lleve la notificación. Cada día. Desde las cinco de la mañana. A diario. Un mensaje como este. Puedes recibir. Y escuchar la palabra de Dios. Que te acercará más. A la presencia del cielo. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Te espero mañana. Para que puedas recibir. La palabra de Dios. Compártelo por favor. Y predica conmigo. Día tras día. Dios te bendiga.